La seguridad alimentaria de cientos de estudiantes que asisten a centros educativos ubicados en municipios con altos índices de pobreza y desnutrición está en riesgo. La situación que enfrenta el país ha empeorado las condiciones de vida en las familias de más de 400.000 estudiantes. La seguridad alimentaria y el estado nutricional de los estudiantes que forman parte del grupo más vulnerable de la población, ya que sus familias por razones obvias tienen dificultades ya sea para trabajar y los alumnos debido al cierre de las escuelas no han podido recibir sus alimentos. Pero más de 320.000 estudiantes serán incluidos al programa de paquetes de alimentación escolar familiar con el fin de mejorar su salud nutricional luego del impacto que ha dejado la pandemia y la emergencia por las lluvias. El contenido del paquete familiar es el siguiente, leche en polvo, leche líquida, bebida fortificada, aceite vegetal, arroz, frijol, azúcar y cereal vitaminado. La entrega será en las escuelas, en las escuelas que también han sido seleccionadas. Para eso solicitamos la colaboración de todos los padres de familia o los beneficiarios para que colaboren en el sentido de no acercarse al centro educativo si no ha sido convocado. Las entregas se realizarán a partir del martes 9 de junio, cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud. La toma de temperatura del referente que retire el paquete, el uso de mascarillas y alcohol gel, el distanciamiento de dos metros entre cada persona y no se permitirá el ingreso de beneficiarios acompañados de niños. Los padres de familia tendrán que esperar la convocatoria por parte de la institución educativa que le corresponde para poder retirar su paquete en la fecha y horario que se establezca. Con imágenes de Ever Avalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.